Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames Hoy terminaremos la aventura terrorífica en el parque de Joubey Intentaremos salir del laberinto de los gusanos aterradores Y Gullibulli nos perseguirá y intentaremos escapar de él Let's go Pero antes tenéis que ayudarme Necesito saber la contraseña para poder abrir la puerta y escapar de Gullibulli Ayúdame suscribiéndote al canal, dejando un super like y comentando 2202 ¡Corred chicos! 3, 2, 1... ¡Sí! ¡Soy libre! ¡Solvamos! Vale chicos, nos hemos caído de allá arriba Y no sé dónde estamos, estamos en como unos pisos subterráneos ¿Qué es eso chicos? ¿Era un gusano? ¿Es rila? Hay como restos del gusano por todas partes Tengo miedo chicos Esas cosas lilas Vamos a intentar no pisarlas Porque puede ser que avisen al gusano Ese asqueroso Uy, ese es rojo Chicos ¿Hay uno rojo también? ¿Hemos visto el lila? Pero hay uno rojo también chicos Ahí al fondo ¿Eso qué es? Esa ya hay otro chicos No, por donde paso Por allí Mierda He pisado Y también hay restos de oro verde chicos Estoy muy asustado ya ¡No! ¿Hemos salido de aquí ya o no? Hemos salido vivos chicos ¿Qué es? Vale Esto es como una especie de batería Que si lo logro encender Podré cargar la batería del oso Lo encenderé con esto Con la palanca esta Necesitamos encontrar la palanca Ponedme en los comentarios Si la veis antes que yo Cortamos las cajas A ver si detrás de las cajas hay algo En este momento no encontramos nada ¡Chicos! ¡Mirad! ¡Está allí! Pero ¿y cómo llegamos allí chicos? Poniendo unas cajas A ver si puedo poner esto A ver si salto Salto ¿Vale? Estoy arriba Gusano verde No lo veo en ningún lado ¿Vale? Estoy ¿Vale? Cojo la palanca La insertamos Le damos Ostres Pero tenemos que ser rápidos Rápidos Tenemos que ser muy rápidos chicos No nos da tiempo Vamos a cargar La habitación de los juegos ¡Qué mala pinta me dan! Se cerran las puertas de golpe chicos Ya veréis Para atraparnos Porque están las luces apagadas Que alguien las encienda por favor Si sois tan amables Una eternidad más tarde Vale chicos Solo me queda probar Si puedo bajar por el tobogán Allá abajo seguro que están Todos los gusanos Vuelvo a estar aquí chicos He vuelto a la sala principal chicos Por aquí me había metido antes Pero ahora está todo muy oscuro Playzone Zona de juego ¿Y a qué se juega aquí dentro? No lo quiero saber Corre Corre Aquí no podemos escapar Aquí podemos subir chicos Aquí no podemos subir ¿no? Pero estoy encerrado No me puede atrapar igualmente Estoy salvado ¿eh? Vale chicos Estoy en un plan Creo que sé dónde me voy a esconder Pero tenemos que ser muy rápidos ¿eh chicos? Corre 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 Que miedo ¿verdad chicos? Viene Vamos Vamos Aquí no puede llegar Vete No No Vete 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 Por favor Se habrá ido Chicos Se ha encendido la luz Uff Me he salvado Vamos a hablar A la zona de juegos De verdad Yo voy No He cerrado la puerta Vale Esto es como si fuera un parque de bolas Bueno no Es que es un parque de bolas Vale Vale Esto es para empujarlo Vale Vale O sea Esto lo tendré que llevar Hasta esta plataforma Aquí Tengo que ser muy rápido Vale 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 Se ha abierto esto Perfecto Y este rojo ¿Dónde lo pongo? Esto Vale Y el rojo estaba ahí Vale Es verdad Es verdad Es verdad Y esto que ha abierto Vale Ha abierto la puerta esa Vale Y ahora Para abrir la puerta Colocaremos Todos los colores Una eternidad Más tarde Vale El último Chicos ¿Se abre la puerta? Yo me voy de ahí No quiero sorpresas Let's go Chicos Se ha cerrado No No ¿Qué tengo que hacer ahora Chicos? No 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 Estoy muerto No No Esta vez Esta vez no me vas a trapar Esta vez no me vas a trapar Por aquí Por aquí no vas No No Sí Pensaba que no venía Por aquí Chicos No 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 me hiciera contra ella No me hiciera contra ella Iremos por el mismo sitio Pero variando un poco el camino ¿Por aquí? No No Vale chicos Vamos a volver por el túnel A ese panel A ese panel con los números Porque tiene que estar la combinación por algún lado Porque hemos intentado todo Y no podemos escapar Vamos Vamos Tenemos que ser rápidos Por aquí Vale Nos metemos chicos Cinco Cinco Cero Tres Tres No Me equivoqué Cinco Dos Cinco 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 Cero Cinco Dos Cinco ¡Cielo! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Vamos! ¡Chúme! 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 ¡ � plastico! Tenjo toda la batería ¡Étame direzar masplanas! ¡No! ¡Nooo! ¡No! 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 ¡Vamonos! ¡Cíveros! Gracias por ver el video.